A veces se escribe la historia con cuestionable proceder para detrimar la memoria de puño y letra del poder. A veces se escribe la historia con cuestionable proceder para detrimar la memoria de puño y letra del poder. Enmatao, posizan si puede, la historia de negro vistió. Él nos hirió el pano de cobarde, la sangre inocente, el fuego corrido. Si la historia le escribe en los hombres, que el cobarde se vino a acercar. Esta historia es un reto y eso lo contaron por la vida. Desnúdate en tu libertad. Quiero ver el sol respirar el aire de tus ríos, de tu selva. Desnúdate en tu dignidad, quebrada por la vida mortal. Por tantos asesinos, muestra todo tu color. Prefiero ver el mar, escuchar el viento que camina en tus montañas. Y cuéntame, de que murió por ti, su lucha que fue siempre, no podrán callar. Desnúdate en tu rebeldía y dame rabia con amor, para romper las cadenas que te hiere. Y muéstrate, así tal como eres, en sueños infinitos, así interminables. Camina, América Latina, tu sangre derramada, tu sangre por el mundo. Abriga, por dentro la esperanza, hasta hacer que tus pueblos despierten para siempre. Abriga, por dentro la esperanza, hasta hacer que tus pueblos despierten para siempre. Camina, la verdad no quiero cerrar mis ojos. Siempre en tus caminos de desigualdad, el jardín de la memoria. Que los que murieron brillarán por ti, son las luces en la historia Camina, América Latina, tu sangre derramada, tu sangre por el mundo Abriga por dentro la esperanza, hasta hacer que tus pueblos despierten para siempre Despierten para siempre Muchísimas gracias En un mundo donde todo es fácilmente comestible, digerible y descartable El rock and roll no escapa a esas cosas Para nosotros Grafolita ha sido en estos 15 años simplemente Una casa, un refugio Una forma de expresión Un momento para cultivar la amistad Una forma de aprendizaje a la vez que de crecimiento Y también ha sido una forma de disfrutarlo en la intimidad Para después poder disfrutarlo con todos ustedes Estos 15 años son también un homenaje para todos ustedes Por hacer lo posible Muchísimas gracias Trabajo, rutina Tansancio, pedastia Trabajo, pedazo, 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 ped presenciar tu apredimiento y tu energía para volar del sol al día y mis pensamientos vendrán con el viento y velocidad ven, lléname el alma, dame tus olores, quiero estar en blanco y no pensar dame tu tranquilidad, dame tu belleza, voy a darle paz a mi cabeza presenciar tu apredimiento y tu rebeldía para robarle el sol al día quiero estar en blanco y no pensar límpiame las dudas y mis pensamientos, frena con el viento y velocidad ven, lléname el alma, dame tus olores, quiero estar en blanco y no pensar dame tu tranquilidad, dame tu belleza, voy a darle paz a mi cabeza presenciar tu apredimiento y tu rebeldía para robarle el sol al día acompáñame en los días que devoran mi existencia guarda los secretos que se escupe mi conciencia solo por un rato, arrancame el lastre, dame más, dame tu paciencia, dame tu sinceridad trabajo rutina, un sancio que lastima, ordenar el tiempo en tu fe solo podré, nubre y sangre fue al nacer vivir con la maldición interior aprendí a comunicarme con el mundo estirviéndome el paisaje por su olor fue un aroma indescriptible el que me llevó hasta aquí cae la noche sobre mí buscó el olor en la gente y un sonrío que atraviesa la ciudad me encontré tan sola y frágil me acerqué no soy ni nada al matarte solo me guardé el perfume de tu piel como el principio de todo la más fina creación su momento esperará una y otra vez vendrá sensaciones olfativas que celosamente guardo en mi nariz la venganza la venganza fue quien se quedó a vivir en mi oscuro y desquiciado cerebro la venganza fue quien se quedó la venganza en mi oscuro y desquiciado cerebro ¡Gracias! 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 Aprendí a quitar del alma de los seres el olor en su pureza más perfecta que matando a las más bellas mujeres logré lo que por años he buscado mi más fina creación la más fina nariz mi perfume era sentir por mi el amor más perverso que contra la humanidad bajo mis pies mis ruidos para burgueses para obisbol para los más pobres para los más ricos me adoraron con las más grandes orgías unos con otros sin distinción de placer y yo no sentí dolor tampoco sentí placer solo asco en mi interior no pretendo que me adoren solamente quiero odiar y ser odiado como era todo el odio que hay en mí la venganza fue quien se quedó a vivir en mi oscuro y desquiciado cerebro el olor a podrido de la humanidad como era todo el odio que hay en mí la venganza fue quien se quedó a vivir en mi oscuro y desquiciado cerebro gracias Cierra los ojos mis cielos, vamos a jugar un juego, yo las bichas o el tablero, apaga la luz por hoja que empezamos al tanteo. Y si se te pone feo, ponle crema, tinta pelos y no le abrojes, muévete, que las reglas son caritas, se juega a morir en ti. Te culantanteo, te culantanteo, tú me das con lo que cagas, yo te doy con lo que veo. Te culantanteo, te culantanteo, te culantanteo. Negra linda, con tu juego, flechate a este por ocho, aprontate el siete, nos casamos el ocho. El anillo, la boca que esté me queda sin saliva Y tu voz, mi corazón te tiene Si quiero, pero me duele Pero le dolió Te culantan, teo, te culantan, teo Tú me das con lo que caga, yo te doy con lo que me Te culantan, te culantan, te culantan, teo Te culantan, teo, te culantan, teo Tú me das con lo que caga, yo te doy con lo que me Te culantan, te culantan, te culantan, te culantan, teo Te culantan, te culantan, teo, te culantan, teo Tú me das con lo que caga, yo te doy con lo que me Te culantan, te culantan, te culantan, te culantan, teo Te culantan, te culantan, teo, te culantan, teo Tú me das con lo que me, te culantan, te culantan Te culantan No sé lo que quiero Pero no es dinero entre tanta locura Encontrar un momento y ponerme a pensar Sin dejar de mirar al costado Y sentir ganas de vomitar No sé en estos días si me voy o me quedo Si me hago un individuo Me gusta de su abuelo Si me pongo a llorar Si me pongo a bailar Como un troco en la calle que no puede parar Que no puede parar Que no puede parar Y la vida con los años va borrando Como el tiempo, las canciones Los momentos más felices Y también las cicatrices De mi rostro, de mi mente De la gente que no entiende Que no hay nada Que no hay nada Que no hay nada que entender No sé lo que quiero Pero no es dinero entre tanta locura Encontrar un momento y ponerme a pensar Sin dejar de mirar al costado Y sentir ganas de vomitar No sé en estos días si me voy o me quedo Si me hago un individuo En busca de su abuelo Si me pongo a llorar Si me pongo a bailar Como un troco en la calle que no puede parar Que no puede parar Que no puede parar Que no puede parar Y la vida con los años va borrando Como el tiempo, las canciones, los momentos Va a pedirte y también las cicatrices De mi rostro, de mi mente De la gente que no entiende Que no hay nada Que no hay nada Que no hay nada Que no hay nada